No sé de qué vamos a hablar, porque, no sé, quiero que son las 11 menos 20. Hace 20 minutos que le estamos dando a esto sin parar. ¿Y qué hace cuánto no nos veíamos? Sí, como cuatro años. No, más. ¿Cuatro? Más, sí. ¿Hace cuánto te fuiste? ¿De Mendoza? Sí. En 2014. Y estamos en el 22. Ocho años. Ocho años. Ocho años que me fui. Bueno, pero me parece que un vinito de por medio para una buena charla, ¿te parece? Sí, me encanta. Ocho años tenés que conocer a nuestros amigos de Bodega Privada. Mira, escucha. Cada buena comida hay que acompañarla con un buen vino. Por eso, nuestros amigos de Bodega Privada nos deleitan con una excelente y gran variedad de vinos y espumantes. Elaborados con la materia prima trabajada en las más preponderantes zonas de Mendoza. Bodega Privada. El secreto está en saber cuál llave elegir. Bueno, acá estamos. Y te estás prendiendo ahora, no hace falta que te la presentes. No hay que estarlo. Pero lo vamos a decir. Juliet Navarro acá, en la cocina de mi foro de mañana. No, qué lindo estar acá, si nos hemos charlado todos. Ay, Dios mío, Julieta. Me encanta porque yo estoy re mendocina. Tenía este... ¿Tenía? ¿Cuál? Creo que estoy re mendocina. Porque estaba, viste, cuando me quedaba... ¡Calla! 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 Desde Paraguay. Llegué de Paraguay y me decían, estás como medio paraguaya. Ay, hablame en paraguaya, por favor. No me sale así. Claro, lo que pasa es que acá nosotros hacemos como un paraguayo muy marcado. Claro. Que es el paraguayo IT, que se le dice que es el paraguayo muy paraguayo del interior. El asunceno es un poquito más estilizado. ¿Viste? Pero bueno, hay muchas palabritas en guaraní, que se usan muchas puteadas, que fue sobre todo lo que aprendí. Ah, ¿en serio? Yo te aprendo lo fundamental. Puteadas parecidas a las puteadas que tenemos acá en Argentina. No, si hay gente de Paraguay mirando, les pido mil disculpas. Seguro, porque es un programa internacional este. Pero nada que ver, o sea, las puteadas, no sé, unas muy fuertes... Ya piró. ¿Ya piró? ¿Esto ya piró es fuerte en Paraguay? No, no, no. Entonces, ya piró se le dice, se dice ya piró, ya piró, así. Ah, comandátela. Y es como, de la ordinaria más grande que se les ocurra. Ah, mirá, es esa. Va por ahí. Ah, cultura con Juli Navarro. Cultura con Juli Navarro. El libro gordo de Juli Navarro acá. Después tenemos... No, después es como... Yo te podría preguntar costumbres para Guadano, fue la mejor puteadas. Costumbres, la puteadas. Ella te trae lo que queremos saber. Es que sí, viste, yo ya dije, ¿cómo se putea? Claro, ¿cómo me defiendo? ¿Cómo me defiendo? Así. Después es la verdad, es como la madre, es como de la core. ¿Cómo? De la core. No sé si veían la novela donde estaba Lali, si veían la novela, la 1-11. Ah, que estaba la Paraguay. Estaba Lali y Nico, que son dos actores paraguayos muy, muy famosos. Con Agustina Cherry. Con Agustina Cherry. Que de hecho Lali estuvo nominada ahora al Martín Hierro. Divina. Bueno, y eso es todo el tiempo, decían. Y yo me diía, ¡ay, yo entiendo, yo entiendo! Bueno, hablando justamente de Paraguay, pero antes de Paraguay estuviste en vuelo. A ver, vamos a hacer como una cronología. Dale, dale. Estuviste acá en Mendoza, trabajaste en Canal 9. Sí, señora. ¿Cuánto tiempo? Estuve desde el año, bueno, arranqué con el mirador de cine, les mando un beso a los chicos que ayer los vi. En el año 2008, cuando era reina, me acuerdo que me llaman, hice un casting. Ah, y un saludito como reina. ¿Reina o virreina? Reina. Mirá, Daniela. Tenía que saber esa información. Mirá, Daniela, o sea, no vuelvas. No, que estaba, estaba chiquita. Al palapario. Fue una reina, ¿no? Te la colo. 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 Reina nacional, 2008, reina de las heras, para todos los pueblos de su bandeja, que te lo hice en Televisión Nacional en un montón de años, de su bandeja. Mirá vos. Ahí estuve, ¿qué fue tu virreina? No, yo fui virreina. Ah, con Florencia. Con Flor Moreno-Tobos. Tiempo casi que relaciones, igual, ¿eh? Tesora, te mando un beso, tesora. A mí me encanta. No, no, no. Va a ser un montón. La verdad es que un montón, ¿o no? Va a ser un montón, chicas. Chicos, chicas. Aparte, entre mujeres no hay que pelearse. No, no, no. Es la prima de la actual, no, de la reina de la saliente, Mayra Toff. Ay, la amo, la amo, sí, la amo. ¿O no? Sí, creo que sí. Y soy muy fan de ella. Somos todos fans. Somos todos fans. De lo que hizo el cierre de la vendimia. No, es una genia. Impresionante. La quiero. Así que, una no. Estas de chicas, aparte. Sí, eso es un hombre. Aparte que ya... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Julio? Yo te lo pregunté, ¿viste? ¿Qué pasó? Ahora nos cambia. Título de Último Momento, Julieta Navarro. No, ahora arranco con... No se llevaba bien con su virreina. No, chicos, no se hace. No, bueno, pero bueno. Fuiste reina de la vendimia y después estuviste trabajando... Ese mismo año hice un casting, arrancó El Mirador de Cine, que era un programa que venía súper así, re arriba, porque venían ganando Martín Fierro. La conductora salía y me dicen, bueno, me llaman... Ven en el diario que yo estudiaba periodismo, hace un casting. Quedo. Y ahí arranqué 2008 a 2009. Mientras tanto voy picando el ajo. Y a mí se me está quemando la sartén. Tranqui, Dani, tranqui. Estamos re bien. Y bueno, ahí arranqué con El Mirador, año 2008 a 2009. Y en el 2011 me llaman para hacer un casting, otro casting para un magazine. Y ahí arrancó a la mañana. Y ahí estuve 2011, 2012 y 2013. ¿En cada día? En cada día con el casting. Yo también pensé también a los chicos. O sea, ¿también trabajabas en la mañana? Trabajaba en la mañana, siempre. Sí, vos sabés que me ha tocado trabajar mucho la mañana. ¿Te gustan luego la mañana? Me gustan. Sí. ¿De mañana? Claro, que no. ¿Mejor de mañana? Es que es mejor de mañana. Siempre mejor de mañana. Sí, viste que estás como recién levantada. Porque, espera, después te fuiste a América. Y después me fui a América. ¿Qué también? Claro, después en 2013 salgo de Canal 9. Sí. Me quedé sin trabajo, no me llamó nadie, no tenía laburo, nada. Y igual yo, todo ese año, porque yo me voy en marzo y paso todo el año, 2013 veía, siempre veía mucha tele. Y me acuerdo que veía la medianoche y veía programas de chicos muy jóvenes. Y yo decía, ¿cómo se hace para llegar a Buenos Aires? ¿Para tener un lugar? O sea, aparte que yo ya en esa época, ponerle que tenía 26, 25. Y vos decís, ¿cómo llegás? Porque si no tengo un contacto. Sí, en Buenos Aires es como que hay mucha competencia, hay mucha gente que quiere trabajar. Hay mucho talento, hay mucha gente del interior también, queriendo nada, tener un lugar, un espacio, soñando también, ¿no? Porque es como un sueño para los que estudiamos periodismo y estamos en la tele. Y yo dije, bueno, ¿sabés qué? Le dije a Luquita, ¿vos te animás a irte? Yo me animo, le digo. Estaba sin ningún tipo, ninguna propuesta. Y no fuimos. Así como un mochilita, mate en mano, sin nada. Me acuerdo que me fui en agosto sola, porque dije, voy a ir a ver. Me quiero subir a los subtes, me quiero subir a los bondis, quiero ver cómo es vivir la ciudad. Claro, porque el día a día es bastante la vorágine de Buenos Aires, es otra cosa que la que vivimos acá. Vos tenés que ir a un lugar y me imagino que tenés que calcularle, no sé, si tenés que estar a las 10, no sé, una hora antes. Sí, por lo menos, por lo menos, y hacés las combinaciones de subtes, no sé, no sé. Entonces me fui 15 días, caminé todo, traté de entender el mapa, traté de entender dónde estaba, de sacar un montón de miedos. Y bueno, y volví y le dije a Lucas, mirá, estuve así algunas reuniones, pero esa onda, che, tengo un amigo que trabaja en una radio, tengo un amigo que trabaja en un canal, che, hola, soy la amiga de, si te enterás de algo. Y yo había, de Buscas, que éramos con los chicos del Miradora, habíamos ido a San Luis en una época. A llevar el programa a venderlo. Espera, ¿me dicen algo del carnaval? ¿Puede ser, Fer? Sí, te quiero, porque claro, trabajamos con Fer. ¿Estás trabajando con el Fer Díaz? Sí, trabajamos con Fer. Que es nuestro director. Nos fuimos a San Luis, venía al carnaval de Río, San Luis, que se hizo una única vez, Fer, porque después creo que nos hizo más. O sea, trajiste buena suerte. No, éxito. Pero no sé si se hizo la misma magnitud, porque ese día se hicieron comparsas en el autódromo que tiene San Luis. Nada, fue gigantesco, fue realista. A mí me tocó hacer la conducción del móvil, que Fer era mi caparógrafo. Por eso te vino a saludar recién. Mi vida, porque sí, y aparte que siempre nos hemos cruzado. Bueno, y ahí en San Luis conozco un productor de América, un señor grande, que había trabajado con Mirta, me decía, nada, pusimos a echar la idea de quien estaba coordinando todo. A él fue uno de los que le dije, hola, ¿te acuerdas de la Mendozina? Y me decía a la Mendozina, estoy acá en Buenos Aires, si te enterás de algo, bueno, así. Y me escribe, yo llegué en noviembre, y me escribió a los 20 días y me dice, Mendozina, venite al canal. América. Yo así, América. Claro, América. Digo, ah, me dice, te voy a presentar a mi jefa. Ok, fui y tuve ahí una pequeña Mercedes Stagny, que es una gerenta de recursos humanos ahí de A24. Qué loco entrar a América, ¿no? Porque uno está acostumbrado, a ver, son todos los estudios lindos, pero estamos hablando de América, de un canal a, no sé, a nivel nacional. Veía mucho el canal y me acuerdo que el casting, porque me llaman para hacer como un casting, que yo, chicos, vení y me dijeron. ¿Cómo es un casting? O sea, ¿qué tuviste que hacer? Me dieron como una rutina de cuatro noticias y me pusieron una cucaracha, ¿viste? Que en esa época, cuando yo trabajaba acá, no se usaba cucaracha. No es que acá, ah, claro, nosotros sí. Ahora sí, y en los otros canales también, pero yo nunca había usado. Me puse una cucaracha y me dicen, bueno, vos seguí. Y yo estaba encima en el estudio de Mauro Viale, ese chiquitito, que era la caja de zapatos, en ese estudio, que después me tocó trabajar un montón ahí. Y solita en un escritorio, con una cucaracha, en el control estaba Antonio Laje, que era el gerente, un montón de gente que... Pidiéndote, como el jurado. Exacto. Nosotros acá somos jurados también con los chicos. ¿Sí? Sí. De música. Sí, somos buenos. José Armando, porque es muy nervioso ese momento. Y bueno, y ahí, nada, empecé a hablar, te decían, bueno, Juli, arrancá con la noticia. Y después te decían, basta, basta, último momento, esas cosas, seguís las imágenes. Entonces, vos te tapaban, te querías ver las imágenes. Sí, sí. Esto es un operativo, te dicen, un operativo, que alguien está al lado, y vos seguías. Mirá esa foto, 2017. ¿Te acordás de esa foto? Sí, me acuerdo, me acuerdo. Bueno, eso fue 2017, yo entré finales de 2014 a canal, y 2015, 2016, hice la mañana con Edu Bataglia, y ahí me dicen, Juli, ¿te querés ir a hacer temporada a la playa? Mar del Plata. Estoy yendo. Partido de la Costa. Santa Teresita, San Bernardo, Mar de Ajón, Mar de Ajón, ahí, ahí, ese era con Edu Bataglia, que hacíamos la segunda mañana. Es que, Juli, has hecho un... Sí, de todo. Sí, de todo, nena. Yo, sí, a todo, porque yo quería aprender. ¿Cómo es ese momento donde te llaman y te dicen, quedaste? Casi me desmayé. ¿Pero te acordás cómo fue? Sí, me acuerdo. Mientras cortamos de espinaca, ¿te acordás cómo fue? Sí, me acuerdo, me acuerdo que, nada, me sonó el teléfono y me dijeron, bueno, Juli, ¿cómo estás? Soy, creo que fue Mercedes, o bueno, nada, te queríamos avisar que nos gustó mucho tu trabajo, y que, bueno, nada, que te vamos a avisar para que te hagas los estudios, los estudios médicos. ¿Qué? ¿A dónde llegas? ¿A dónde? ¿Qué? Y yo hacía dos meses que había llegado a Buenos Aires, pensando, bueno, por ahí me voy a tener que remar un año haciendo otras cosas, laburándose de lo que saliera para conocer gente, porque no me conocía a nadie. Y, ay, floté de emoción y nada, y de ahí en adelante me cambió la vida para siempre. Cambié muchísimo, muchísimo. Qué lindo, y qué lindo mensaje también esto de que cuando uno se lo propone y se va y pelea y confía, sobre todo Buenos Aires, los medios de comunicación, bueno, puede ser cualquier laburo hoy en día re bueno y sos un recontraejemplo, sos mendocina, estás acá, y enseguida quiero que me cuentes qué estás haciendo acá, Carmen Rosa, ¿te parece? Mientras cortamos la espinaca, pero espera, rápidamente, porque nos hemos desviado de lo que vinimos a hacer acá, que es lo importante. No, esto es rápido igual, mirá, yo acá te puse aceite de oliva. Sí, ya están los fideos listos, lo importante es, los fideos nada, los que quieras, si te gustan fideos de huevo, quedan muy ricos, más bien esta, la cinta finita, porque la cinta gruesa por ahí, los amasé toda la noche para vos. Me encantan, están espectaculares. Porque lo que terminamos haciendo es, los mezclamos, los falteamos en la salsa, entonces, los fideos tienen que estar listos, eso no tiene ningún tipo de magia. Dejamos acá guardadito, entonces, seis. Mucho ajo, me encanta el ajo, así que yo le pongo mucho ajo. Hay una técnica, y con esto seguimos con el programa, cuando estás cortando ajo o cebolla, viste que te queda un olor muy fuerte en la mano, tenés que agarrar el agua fría, poner las manos para abajo con el detergente, así, agua bien fría, y te tirás todo el olor para abajo y se te va mágicamente el olor de las manos. El secreto es para abajo. El secreto es para abajo, te juro, así no, así. Hacelo, Luz. Lo vamos a hacer. Muy bien, Luzita, muy bien. Luzita, Luzita, por favor. Luzita, Luzita, lo acepta. Pero cómo no, entonces para estos fideos de espinaca y ajo de Juli Navarro, ¿qué necesitas? Un atado de espinaca, crema de leche, dientes de ajo, aceite de oliva, un paquete de fideos, sal y pimienta a gusto. Ahí está. Bueno, también le podemos poner un poquito de queso, si quieren, para terminar el plato, eso es como elección. Tiramos. Dale, tiramos. Ahí está. Nosotros nos quedamos acá haciendo la salsita de estos fideos de espinaca y ajo de Juli Navarro. Y te cuento.